A solo días para que se entregue de manera oficial el Estadio Esterroa Rebolledo, la comitiva de la FIFA llegó hasta la región para realizar una visita inspectiva y así corroborar los avances que permitirán que se juegue la Copa América y también la Copa Mundial Sub-17. Realmente creo que va a ser y es uno de los estadios más lindos que he visto en los últimos años. Fueron ocho los profesionales representantes del máximo ente del fútbol internacional quienes se encargaron de revisar hasta los más mínimos detalles, entre ellos la acreditación, el transporte, el alojamiento y las canchas de entrenamiento para las 24 delegaciones que participarán en el torneo durante el mes de octubre. Estadio listo para Copa América y después a terminar el último porcentaje para tenerlo todavía en mejores condiciones para el Mundial Sub-17. Trabajos que hasta hoy llevan un 87% de avance, panorama completamente positivo para enfrentar los dos eventos deportivos que se aproximan y que convertirán a Concepción en el principal protagonista. Para poder ser una buena sede de Copa América y Mundial Sub-17 tenemos que tener buenos hoteles, canchas de entrenamiento, transporte, en fin, información en general para que las personas que nos visiten, delegaciones e hinchadas en general, se lleven un muy buen recuerdo de nuestra comuna. Pero eso no es todo, ya que las buenas noticias se continúan y con el ánimo así de positivo, hasta tiempo para dominar la pelota existió. Vamos a iniciar con una venta de abonos con muy buenos descuentos, eso sí lo puedo adelantar para que sepan que va a ser muy accesible para todo aquel que quiera venir a vivir una fiesta deportiva, va a tener acceso a las entradas, por lo tanto va a ser muy favorable. Recordemos que Concepción forma parte de las seis sedes que albergarán los partidos de la Copa Mundial Sub-17, torneo que comenzará el 17 de octubre y se jugará hasta el 8 de noviembre, uno de los eventos más importantes en la historia deportiva del país.